Bueno, familia, bienvenidos a esto que se llama Charadeando Bravísimo. Bueno, vamos a presentar a los equipos. Esto es histórico, por primera vez juegan juntas, se defienden. Aquí están, equipo, las bravísimas Sandra Mazuela. ¡Sí! ¡Bravísimas! ¡Llegamos a matar! ¡Los cavernicos las son! Son las Uga Uga. ¡Vamos! Y se van a enfrentar ellas al equipo ¡Los provincianos! ¡Marcelos de San Ricardo Rego! ¡Provincianos! ¡Provincianos! Bueno, eso sale natural. Eso no fue preparado. Muy sencillo. Ricardo y en este caso Sandrita, lo van a hacer por este lado también, van a jugar el tradicional piedra, papel y tijera para elegir qué equipo comienza. ¿Listo, Ricardo? ¿Listo, listo, listo. ¿Preparados a la cuenta de tres? ¡Emprentanlo! ¿Pico, monto? A la una. ¡Ricardo, carajo! A las dos y a las tres. ¡Papel, tijera, piedra! ¡Ese es eso! ¡Siguiente! ¡A la una! ¡A las dos! Yo se las canto, yo se las canto. A la una, a las dos, a las tres. ¡Piedra, papel, tijera! ¡Ay, mamá! No importa, eso no significa nada. ¡Listo! Entonces comienzan ustedes o ceden el lugar. No, no, yo no cedo nada. Sentemos. No, no, no. Ahí está la competitividad de los equipos. No, no, no. No me gusta perder. Y menos con ellas. Obviamente que vamos a ganar. Bueno, chicos, preparados. Nosotros también tenemos nuestra barra, ¿cierto? ¡Las bravísimas! ¡Las bravísimas! Sí, allá hay un par. ¡Provincianos! ¡Provincianos! ¡Uy, no! ¡Qué pena! El que ahorita fue allá y tuvo una pasióncita. ¡Prepáraos! 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 ¡No les estuvo pasando plática! Repartitos y neta ahora. Comienza aquí por los provincianos. Vamos a jugar primera ronda. Son cuatro rondas. Muy bien. Y jugamos a partir de... ¡Ya! Ahora. Y dice... ¡Ay! Sí, es lo que... ¿Qué? Tú dirías, tú haces la sección de... Deportes. Muy bien. ¡Uy! Silencio, silencio, equipo. Nemesio Camacho, el Campín es un... Estadio. ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! No hay que meterle tanto cerebro, sino mucho... Aquí, en el pecho. Fútbol, mucho fútbol. Mucho perrenque. El cardio. Corazón, corazón, corazón. Siguiente. Muy bien. ¡Uy! Lo que utilizamos para narrar los partidos. Lo narramos en un... Micrófono. ¿Qué? Estás concentrado. ¡Uy! Si soy campeón, me dan un... Título. Trofeo, trofeo. Exacto, trofeo. ¡Uy! El deporte más lindo del mundo. El fútbol. ¡Ay, ay, ay! ¡Literal, literal! ¡Fútbol, fútbol! Exactamente. ¡Fútbol, fútbol! Trabajamos los comunicadores con la... Con la pasión. No, no, con la... Exacto. Silencio. Siguiente, siguiente. ¡Uy! Esta es la del postre, la... La cereza. Muy bien. Literal. Cereza. Perfecto. El segundo deporte, el deporte importantísimo aquí de Nairo Quintana, de Rigoberto. Ciclismo. Perfecto. Cállate, Sandra. ¡Uy! Cuando uno lleva una maleta por equipaje... ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Se acabó! ¡Listo! Muy bien. Muy bien, Ricardo. ¡Cállate tu boni! El aplauso para Ricardo Rodrigo. Muchas gracias, por favor. Sí, estamos coordinados. Bueno, estamos, hagan de cuenta, el mediocampo del Deportivo Cane. Así ven. ¡Nítidos! ¡Claritos! ¡Van bien, van bien! ¿Listo? Bueno, desalojen el set, por favor. A ver, provincianas. Nosotros como... Digo, es que provincianas, bravísimas. ¿Quién es también? ¿Quién es también provincianas? A desalojar el set, por favor. Gracias. Seamos gallardos y dejémosla jugar. ¡Lisa Boni, concentrada contigo! A la cuenta de tres, jugamos primera ronda, jugamos ya. Pero, pero... ¡Ahí está! Narrador de fútbol, barranquillero, moreno él. Tiene una voz ronquita, deliciosa. ¿Avanza el tiempo? No, no, pasemos. No, no. No, 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 no. Ay, la de nosotros está más difícil, no se vayan. No, pero mira... ¡Siguiente! No, 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 me des cuenta. Ok, está bien. Vuelvan a contar, vuelvan a empezar. No, 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 juega, juega. Los niños, los niños aprenden a hacer este acto a los como tres añitos. No, después. Caminar. Sí. Siguiente. El deporte de la checha y baena. Patinaje. Sí. Los pájaros, ¿qué hacen? Volar. Sí. Hacen popó. Silencio. Y le cae a uno. El número uno se lleva un premio que se cuelga en el cuello. ¿En medalla? ¿Y de qué? El número uno. De oro. Medalla de oro. Sí. Siguiente. En el desierto se movilizan en este animal. Siguiente. Nosotros nos pusimos la camiseta de... De la selección. ¿De qué más? De la selección Colombia. No. Literal. 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 La camiseta de la selección Colombia. No. No, no. Válido. Válido, válido. Válido. Lo dijo, hombre. No, 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 no. Llámeme a los delegados de Risa. Listo. Muy bien. Válido. No, no, no. Te vuelvo en el siguiente. Segunda ronda, equipo, los provincianos. Ándale, segunda ronda. Provisionos. Provisionos. Selección Colombia. ¿Y qué dijo? Listo. A la cuenta de tres. Segunda ronda, preparados, equipo, los provincianos. Listo. Jugamos. Ya. Vamos, Richie. Un jugo rico. Manzana. ¿Qué? Un jugo rico. Uy, de naranja. Naranja. No, más dulce, más dulce. ¿Más dulce? Uva. La fruta, la fruta. La fruta. La fruta tiene como chocitos. De cereza. Siguiente, siguiente, siguiente. Pasa, pasa, pasa. Silencio. El deporte de la carretería. Béisbol. Bien. ¿Dónde estuvo el Papa Francisco? Aquí en Bogotá. En Bogotá, la primera vez. En la capilla, en la capilla. En Cali. Avanza el tiempo. La famosa de un batrón. Parque Chico Bolívar. No. Plaza de Bolívar. Plaza de Bolívar. Sí, sí. Eso. Lo que hace Pecker más antes de cada partido. Charla técnica. Reza. No, lo otro. Alineación. No, le habla a los jugadores. Siguiente, siguiente, siguiente. Juan Pablo Botón ya corría en automovilismo. Eso. Un maestro del periodismo deportivo. ¿Maestro? Hernán Peláez. Sí, señor. Lo que comen los conejos. Zanahoria. Eso. El color que aman los hinchas de Millonarios. Azul. Con lo que juega Charapova. Raqueta. Con, con. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. No, Marcelo. Qué equipo. Papi. No, pero es que tenemos más público femenino. ¿Dónde está el público masculino que apoya a las bravísimas? Sí. Se van animando. Se van animando. Hay tres. Muy bien. Preparados. Vamos a recuperarnos, Andrita. Listo, la llave está abierta, muchachas. ¿Abierta? Bueno, es que se está inundando. Las bravísimas juegan la segunda ronda a partir de ya. Moni. Lo que usan, ¿qué es de lana de oveja? Saco. No. Buenas, sí. Pásala, pásala. Una profesión, ¿qué hacen? Que toman capturas de poses de modelos. Dame más, dame más. Fotógrafo, fotografía. Una flor que mira hacia el sol. ¿Girasol? No, digo la palabra. No, 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 no. No, digo la palabra. Siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente. Qué rico, uno tira una bolita. Canicas. No, tira la bola y se caen muchos... Rápido, Moni. Cambia, la tímula, cambia. Siguiente, siguiente. Listo, juega, juega. Uy, qué rico. Le fascina a Monika. Que sea bien hot. ¿Bien hot? No es hamburguesa, no es hamburguesa. Es tipo de playboy. No es hamburguesa, es perro. Pero está caliente. Tres, 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 tres. ¿Ahora somos por la...? Uno, tiempo, tiempo. Acercándote no vas a lograr nada, no te está viendo. Es que ustedes no dejan. Ya vieron aquí. El perro es rico. Tenía que gritarle. Venga, para acá, muchachos, vamos a entregar los resultados. A mí me parece que nos hicieron... No, no alegué, Monika se está. Punes de diferentes tipos. Sí. Con el tiempo, con el jurado y con los contrincantes. Eso es mucho. Esto es un juego de aciertos. Entonces ponga una tutela, si quieres. Ponga una tutela. Vamos a encontrar el derecho de petición. Llame al defensor del pueblo. Llame al defensor del pueblo. Y resultados de nuestro charadeando. Como los reinados. Equipo... Primera princesa. ...los provincianos. Eso quiere decir que perdieron. No siempre. Dieciséis aciertos. Muy bien. Inmenso, inmenso. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado seleccionado. Cuidado seleccionado. El menisco, el cruzado. No tengo meniscos. Equipo, las bravísimas. O las uga uga, como las quieran llamar. O las cavernícolas son. Nueve aciertos. Ganan los provincianos. Con tus dentes, con tus dentes. ¡Lumiceros! ¡Lumiceros! ¡Bien! ¡Papi! La puso. Yo pido, yo pido revisión de que se... Chachos, ¿ya vieron quién llegó? ¿Qué? No, momentico, momentico. Despedimos a Ricardo Orrego con una. ¡Bravísimo!